Saludos y muy buenos días a todos los seguidores del Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Espero que todos se encuentren muy bien y me puedan escuchar y ver bien. Gracias por estar conectado durante la tarde del día de hoy a este conversatorio con una científica del programa IFDEN, Niñas del Futuro, donde podrán conocer la historia y experiencias de mujeres destacadas en la rama STEAM, Ciencias, Matemáticas, Tecnología, Ingeniería, entre otros. Para dar comienzo queremos agradecer a todos nuestros auspiciadores que hacen que estos conversatorios sean posibles, a ASTC, IFDEN, AAAHS y Ciencia Puerto Rico. Para dar comienzo queremos presentarle, tenemos unos recursos muy especiales en la tarde de hoy y para esto voy a introducir a nuestra presidenta y fundadora, la meteoróloga Ada Monzón, quien nos va a estar presentando a nuestros recursos del día de hoy. Muchísimas gracias Roberto y muy buenas tardes a todos. Estamos honrados de ser parte de un programa de la Asociación de Centros de Ciencia y Tecnología, de Association of Science and Technology Centers, de ASTC, en el cual pues tienen un programa educativo para niñas que quieren incursionar en temas relacionados a la ciencia, las matemáticas, la tecnología e ingeniería. Este proyecto se llama IFDEN y el Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico ha sido seleccionado como una de las instituciones en el cual estamos desarrollando actividades para niñas y sobre todo utilizando estas plataformas digitales como es Ciencia Virtual para tener un gran alcance. Así que le damos la bienvenida a todas las nuestras niñas, a nuestras niñas del futuro, a estas niñas que tienen la capacidad de soñar, a estas niñas que saben que pueden y que quieren lograr metas grandes, que sueñan y que saben que esas metas y esos sueños pueden lograrse en un futuro. A todas ustedes bienvenidas a este conversatorio con una científica. Y en esta ocasión le damos la bienvenida a la doctora Minerva Cordero, quien es catedrática de la Universidad de Texas en Arlington y quien es también la decana asociada del Departamento de Ciencias. Así que muchísimas gracias a la doctora Minerva Cordero desde Bayamón, Puerto Rico, representando en Texas. Aquí la tenemos con nosotros y le damos una cordial bienvenida. Muchísimas gracias, doctora Cordero, por estar con nosotros para inspirar a las niñas de Puerto Rico y del mundo. Muchísimas gracias, doctora Monzón. Es para mí un honor estar aquí compartiendo con ustedes en este día de hoy y especialmente hablando de algo que es muy importante para mí, que son las matemáticas. Bueno, les voy a dar un poquito una historia breve sobre mi trayectoria. Como desde Bayamón, Puerto Rico, llegué aquí hasta la Universidad de Texas en Arlington. Y luego en la segunda parte vamos a hablar entonces sobre la importancia de las matemáticas y las ciencias en realidad en todo lo que hacemos en nuestra vida diaria. Vamos a ver si puedo compartir mi pantalla. Doctora Cordero, desde niña le gustaban las matemáticas. Eso era algo que era buena. O sea, ¿cómo usted se interesó en esto? Pues eso es muy interesante y les quiero hablar un poquito sobre eso porque sí, vengo de una familia muy grande. Bueno, como les dije, vengo desde Bayamón, Puerto Rico. Usualmente cuando hago una presentación les muestro un mapa de Puerto Rico para explicarles dónde está Bayamón, pero ustedes todos saben dónde está Bayamón. ¿Dónde está Puerto Rico? También todos los sabemos y estoy aquí en Texas. Yo crecí en una familia de seis hijos. Tenía más o menos, esto es una foto de tal vez lo que mi casa lucía en los años cuando me crecía, cuando yo crecía y aquí tengo una foto con mis hermanas y mis hermanos y otros niños de la vecindad. Mis padres no habían ido a la universidad. De hecho, mis padres solo completaron escuela elemental, pero sin embargo para ellos la educación era lo más importante. Mi mamá siempre nos decía, lo más importante que les puedo regalar es una buena educación, pues eso nada ni nadie se los puede quitar. Y muy cierto, una educación, una educación universitaria es la mejor cosa que podemos tener para tener éxito, para tener la vida que queremos para nosotros y para nuestros seres queridos. Estudié en la escuela segunda unidad cacique más agua en Bayamón, Puerto Rico. Tuve unos maestros excelentes y desde ya desde el cuarto grado, cuando tuve a la señora Solonida Hernández, ya yo sabía que las matemáticas eran algo que yo las disfrutaba y que yo para mí eran fáciles. Las matemáticas eran fáciles para mí, no para todo el mundo. Tengo dos hermanos menores, para ellos no era tan fácil la matemática. Entonces yo les ayudaba a ellos con la matemática. Esta foto, una de cuarto grado y la otra del séptimo grado allá en Bayamón. Luego en la escuela superior, estuve en la superior Miguel Meléndez Muñoz, en el grado décimo tomé un curso de geometría y en el grado once tomé un curso de álgebra y ahí fue cuando yo de veras comprendí lo bella que son las matemáticas. Y entonces quería seguir tomando más cursos de matemáticas, pero en el duodécimo grado ya no había más curso que tomar. Mi escuela solo tenía geometría y álgebra, así es que no pude tomar un curso de matemáticas en mi último año, pero lo que decidí fue comprar un libro y estudiar más sobre álgebra para entonces prepararme para el examen de entrada a la universidad, para el college board. Y bueno, estudié tanto que saqué la puntuación más alta de toda mi escuela y creo que hasta ahora todavía mi puntuación es la más alta en la escuela. Bueno, pero el no tener un curso para tomar en el duodécimo grado significó que cuando entré en la universidad, entonces tenía que comenzar con precálculo. Hoy día la mayoría de ustedes, niñas que están aquí, estoy segura que van a tomar precálculo y cálculo ya en la escuela superior, pero cuando yo estudiaba no tuve esas oportunidades. Comencé en el Colegio Regional de Bayamón por dos años, luego me transferí a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, en donde recibí un bachillerato en matemáticas. Tuve unos maestros excelentes, recuerdo al doctor Enrique Bayó y el doctor Víctor García y especialmente la doctora Carol Knight. Cuando yo tomé un curso de álgebra abstracta con la doctora Carol Knight, ella me preguntó que si yo iba a continuar estudios graduados y le comenté pues que no, porque venía de una familia muy humilde y que no tenía recursos para hacer eso, aparte de que en Puerto Rico en aquel entonces no había un doctorado en matemáticas per se. Así es que ella me dijo, pero puede solicitar becas a Estados Unidos y puede irse a estudiar su doctorado en Estados Unidos. Entonces fue gracias a la profesora Knight que me dijo, usted debe seguir estudiando, usted tiene la capacidad para sacar un doctorado en matemáticas y debe hacerlo. Hay fondos, la Fundación Nacional de Ciencias da becas para niños especialmente de Puerto Rico y otros hispanos, y usted debe solicitar e irse a Estados Unidos a completar el doctorado y así mismo fue. Vine a Estados Unidos entonces a la Universidad de California en Berkeley y saqué una maestría en matemáticas. Luego de ahí fui a la Universidad de Iowa y recibí un doctorado en matemáticas, lo que se llama un PhD, que es un doctorado en filosofías con concentración en matemáticas. Cuando se saca un doctorado, como la doctora Monzón y otros en la audiencia, tienes que completar una tesis doctoral y mi trabajo fue en geometrías. ¿Por qué quise yo estudiar matemáticas? ¿Por qué quise ser profesora? Bueno, primero porque me gustaban las matemáticas. Segundo, porque amo enseñar y amo aprender. Como les comenté al principio, mis dos hermanos menores no tenían mucho, la matemática no se les hacía fácil, entonces yo les enseñaba a ellos la matemática y ahí comprendí que enseñar matemáticas puede ser muy divertido, especialmente porque veo cómo tenía mucha habilidad para ayudar a la gente a que vean que matemáticas no es tan difícil como parece al principio. Aparte de, me fascina viajar y como profesora de matemáticas he viajado por muchísimas partes del mundo, he ido a conferencias a presentar mis resultados de matemáticas, de lo que hago con la geometría y también voy a conferencias para hablar sobre los mejores modos de enseñar matemáticas. De hecho, esta semana se suponía que estuviese yo en China, en Beijing, en una conferencia de matemáticas, cómo enseñar matemáticas. Aquí en Estados Unidos he viajado por prácticamente muchísimos estados, prácticamente la nación y hay algunos que no están aquí marcados, así es que tengo que hacerle un update a este mapa. Sí, me fascina mucho viajar y esta carrera que tengo como profesora universitaria me ha permitido hacer todos esos viajes. ¿Qué hago yo en mi trabajo como profesora? Pues dos clases de matemática en la universidad, hago investigación en matemáticas, superviso a estudiantes que están estudiando su doctorado en matemáticas, también en el colegio de ciencias como decana asociada, superviso todo lo que tiene que ver con investigación y con estudios graduados en la facultad de ciencias, participo en encuentros sobre mis investigación matemáticas como les comenté y también participo en conferencias para compartir ideas de cómo mejorar la enseñanza de las matemáticas. Otras cosas importantes que hago y tal vez más importantes, tengo dos hermosos hijos, Alex a la derecha y Nicolás a la izquierda, ambos son violinistas, pero Alex estudió composición de música, él es músico en Nueva York y Nicolás está ahora mismo en la universidad estudiando matemáticas. Mi esposo, el doctor James Mendoza Álvarez, también es matemático y profesor en la Universidad de Texas en Arlington, donde yo trabajo. Y ahora entonces creo que tenemos un video de una pregunta de una niña que nos quiere saber algo sobre la importancia de las ciencias. Muy bien, pues entonces de paso quiero aprovechar para que las niñas, verdad, vayan haciendo sus preguntas, pueden levantar la manita, raise the hand y poco a poco pues se le irán entonces quitando de mute. Así que primero vamos a ver esta pregunta a una científica. ¿Ven el video? Estamos viendo ahora mismo el video. Hola, mi nombre es Jamila Yaris Espera. No lo escuchamos. Ciencia. Pero una pregunta que ya... Vamos a ver si podemos poder entenderlo. Vamos a empezarlo de nuevo. Hola, mi nombre es Jamila Yaris Espera de Arantzi. Mi edad es nueve años, vivo en Caguas y mi escuela es Jolans Academy. Mi clase favorita es la ciencia. Pero una pregunta que yo daría a un científico o por ejemplo a alguien. ¿Por qué la ciencia es importante? Aquí estamos viendo a la doctora Natasha de León, quien es nuestra coordinadora del programa IFDEN en el Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Natasha, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A todos ustedes por conectarse el día de hoy a escuchar un poco sobre la historia de la doctora Cordero. Doctora Cordero, pues cuénteme, ¿cuál es la importancia de las ciencias y las matemáticas? Bien, ¿pueden ver mi presentación? Sí, las podemos ver. Perfecto. Esa es una pregunta muy común, doctora. Hay veces, ¿verdad? Tanto niños y niñas determinan, ¿pero por qué es importante esto? ¿Por qué yo tengo que ir a la escuela a aprender de esto? Y buscar la importancia detrás de todo lo que nosotros estudiamos y hacemos. Hay un propósito. Exactamente, y las ciencias y las matemáticas tienen que ver con todos los asuntos de la vida diaria, todos. Y con algunos los podemos ver más fácil, digamos, con la biología, con la medicina, vemos el impacto que tienen nuestras vidas. Pero hay cosas como en matemáticas que las personas no están conscientes de cuál es el valor de la matemática en la sociedad. Y entonces les voy a dar una breve presentación para que vean algunas de las cosas que no serían posibles si no tuviésemos las matemáticas. La gente piensa que las matemáticas son difíciles, que son aburridas, que no tienen nada que ver con la vida real y que jamás van a usar las matemáticas. Pero no es cierto. Las matemáticas son divertidas y son la clave de muchas carreras muy interesantes. Y si quieren hacer un cambio en nuestra sociedad para que las cosas mejoren para todo el mundo, es muy importante tener un buen conocimiento de matemáticas. Por ejemplo, la matemática es usada en la televisión, en las películas, en Facebook, en Instagram. Las películas, las imágenes, todas las imágenes que vemos, estas mismas que están viendo ahora, todo esto es posible porque la matemática nos permite guardar esta información en la computadora y luego recuperar la información. Todas las imágenes que ustedes ven en sus teléfonos celulares, en sus computadoras, son guardadas como números. Es una serie de números que se guardan y con estos números podemos procesar las imágenes usando matemáticas. Entonces, si no tuviésemos matemáticas, no podríamos tener estas imágenes tan claras que tenemos frente a nosotros. Por ejemplo, otro uso de las matemáticas es en las películas de animation, las animaciones. La película Frozen usa tantas matemáticas, tantas ecuaciones distintas para llegar a lograr el efecto que queremos. Muchos matemáticos trabajan en animaciones, trabajan en juegos de computadoras, trabajan en Hollywood. Transmitiendo estas fotografías sin errores requiere matemáticas. Las comunicaciones a través del teléfono. Cuando usted habla, lo que usted dice, eso se pone en forma de código. Y luego ese código llega a la otra persona y esa persona se tiene que decodificar para que la persona entienda lo que usted dijo. Eso no sería posible porque hay mucha matemática detrás de todo esto. Así es que sí, muchos matemáticos trabajan en tecnología de información y en compañías de celulares. Matemática y medicina, aún la misma medicina moderna, ha sido transformada por métodos nuevos de obtener imágenes dentro del cuerpo sin causar daño alguno. Me imagino que tal vez su mamá, su abuelita tiene algún dolor en alguna parte en su estómago. Pues el doctor no tiene modo de ver dentro de su estómago, pero sí puede usar una máquina de sonido, una onda de sonido, una ultrasound, que le llaman. Puede usar también un MRI o puede usar unos CAT scans, unos rayos X. Entonces se puede ver dentro del cuerpo del ser humano sin tener que causar ningún daño. Solo se toman unas fotografías y luego de ahí ya se ve exactamente lo que está dentro del cuerpo. Las matemáticas permiten entender qué es lo que hacen estas sombras, cómo es que esto funciona, que de la imagen que toma el equipo podemos ver el organismo de la persona. El tomógrafo moderno, los CAT scanners, o creo que tal vez le llamen TAC en español, funcionan creando sombras con rayos X y usando matemáticas construimos imágenes de estas sondas. Si no tuviéramos la matemáticas, no podríamos entender cuáles son esas imágenes que toma el tomógrafo. Estoy segura que cuando su mamá o su abuelita va al hospital y le van a hacer unas pruebas, usted jamás piensa, qué bueno que alguien en matemáticas descubrió cómo hacer esto porque no le tienen que hacer daño a la persona, simplemente le toman unas fotos y se puede ver exactamente qué está sucediendo dentro del cuerpo. Muchos matemáticos trabajan en imágenes médicas. Matemáticas y biología en general. Una de mis estudiantes, la doctora Alicia Prieto Langarica, ella estudia, ahora mismo está haciendo unos estudios donde ella utiliza matemáticas para entender la relación entre temperatura y la cantidad y la calidad del sueño. Miren qué cosa tan valiosa, ¿no? Saber cómo la temperatura en el ambiente en su cuarto afecta la calidad y la cantidad del sueño. La doctora Crystal Mackey había sido estudiante de Alicia cuando estaba en sus primeros años de universidad, ahora estudia aquí en la Universidad de Texas en Arlington, ha sido mi estudiante, yo soy su mentora. Y Crystal lo que estudia es, usa la matemática para entender cómo se transmiten las enfermedades, digamos como el COVID. Sí, porque el COVID ahora mismo, que es lo que todo el mundo está hablando, la matemática per se no es la que ayuda a curar la enfermedad, pero sí ayuda a explicar cómo es que se extiende, por ejemplo, esta enfermedad, cómo es que se propaga. La matemática ayuda a estudiar la eficacia de una vacuna o de un medicamento. Las matemáticas también nos ayudan a comunicar mejor cuál es la información. Por ejemplo, cuando ustedes van a ver cuál es la situación en Puerto Rico del COVID, que yo lo miro todos los días, miro las gráficas, yo miro esta gráfica, yo miro esta curva, va subiendo, va bajando. La matemática me permite claramente saber cuál es la situación del COVID en Puerto Rico. Las herramientas de matemáticas que están más cerca a estos problemas es un área que se llaman ecuaciones diferenciales y otra que se llama modos estocásticos. Estos son unos cursos de matemática avanzados que se toman en la universidad. Otros cursos también en teoría de juegos, en aprendizaje automático, en el análisis de datos. Todos estos juegan un papel muy importante, especialmente como es la situación del COVID, que queremos incluir los aspectos de las conductas sociales. Queremos ver el tracing, queremos ver dónde ha estado esta persona. La matemática nos ayuda con esta evaluación. El Google, ¿qué hace usted si quiere ir a un país que nunca ha visitado y quiere saber qué lugares debe visitar? Entra Google y pone España, o pone Madrid, o pone París. Y Google utiliza esa información a través de sus redes para darle la respuesta correcta. ¿Cómo sabe Google cuál es la respuesta correcta? Las matemáticas. Las matemáticas ayudan a hacer la conexión entre un punto y otro. Esta imagen que me fascina es sobre las redes sociales. Cómo una cuenta, una página está conectada a la otra y está conectada a la otra. La misma imagen tan bonita que les acabo de mostrar, la tengo guardada en mi computadora y ocupa muy poco espacio. Guardar una imagen, en general, en una computadora se necesita más de un millón de bytes, la medida que se usa para guardar información. Más de un millón de bytes para guardar una información. Imagínese si todas las imanes que guardamos utilizan tanto, su computadora no va a tener la capacidad y va a estar súper, súper lenta. Por eso en el 1992, un grupo desarrolló este método del JPEG. El JPEG te permite guardar una imagen muy similar a esta, pero solamente usando 81,000 bytes. Miren la diferencia de un millón a 81,000 bytes. Y en el 2000, todavía se mejoró más este método. Miren que la imagen de abajo todavía está más clara que la de arriba y usa todavía menos espacio. ¿Cómo es posible que hagamos todo esto? Gracias a las matemáticas. Las matemáticas, en realidad, más de un 70% de todos los trabajos que existen requieren matemáticas. Por ejemplo, algunas de las carreras que requieren matemáticas es la estadística, la física, la ingeniería, economía, química, medicina, tecnología de información, videojuegos, computación, ciencias sociales, psicología, diseños de moda, medicina, aeronáutica. Todas estas carreras requieren matemáticas. La matemática está en todo. Recuerden, las matemáticas son vitales para la vida diaria. Desde entender los pagos de su auto, el pago de su casa, claro, no ustedes, pero sus papás, sus abuelos. ¿Cuál es el presupuesto personal? Sin las matemáticas no tendríamos televisión. No podríamos ver una televisión tan clara como la podemos ver. Nuestros teléfonos celulares no funcionarían como funcionan. No tendríamos internet. No podríamos utilizar tarjetas de créditos. No tendríamos videojuegos. No tendríamos CDs, DVDs, radares, aviones. Los aviones funcionan porque las matemáticas tienen toda esa trayectoria ya marcada de dónde va el avión. Máquinas de rayos X, como les mencioné anteriormente, todos los equipos de medicina. Pero más cerca a ustedes, el Facebook, el Instagram, el TikTok. No podríamos tener ninguno de ellos sin matemáticas. Y tampoco podríamos tener unas imágenes tan bellas de mi Puerto Rico como estas que tenemos aquí. Estoy segura que todos reconocen a quien he puesto aquí al lado derecho para mis queridas amigas en la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Así que comparto con ustedes este amor y pasión por las matemáticas. Porque de hecho, eso fue lo que yo también estudié en la universidad antes de entrar entonces en mi carrera en meteorología. Así que mi bachillerato también fue en matemáticas en la Universidad de Puerto Rico con una concentración de física. Pero tenemos muchas niñas que quieren hacer preguntas. Yo quisiera hacer muchas también, pero yo voy a dejar que ellas son las que están a cargo, nuestras niñas del futuro. Así que voy a pedirles que levanten la manita para entonces nosotros poder contestar las preguntas. A ver. Doctora de León, ¿usted me ayuda por ahí? Sí. Ahora en el chat por lo menos lo que las valientes, ¿verdad? Se atreven a contestar, a hacer las preguntas. Ahora tenemos a Eddie Mirage que está preguntando saludos y pregunta que su hijo pregunta que para qué se usa el álgebra. Esa es la pelea de todos. Esa es la pelea de todos. Mira, el álgebra es esencial para todos. Y yo les digo a mis amistades, todos los que tienen niños pequeños, el curso más importante que vas a tomar antes de comenzar la universidad es el curso de álgebra. Porque el álgebra es básica para todos. El álgebra te va a permitir entrar a los estudios de cálculo que más adelante van a tener todas estas aplicaciones, estas ecuaciones diferenciales que mencioné. Así es que el álgebra per se que te ayuda a resolver muchos problemas. Por ejemplo, la misma teorema de Pitágoras te ayuda si vas a decidir cuánta pintura necesitas para pintar una pared en tu casa. Ese teorema te puede ayudar. Pero más importante porque yo sé que todas las niñas y los niños que están en la audiencia van a continuar estudios universitarios, van a tomar cursos de cálculo, van a necesitar el álgebra. El álgebra es el curso más importante de todos los que vas a tomar de matemáticas hasta el 12 grado, hasta el 10º grado va a ser el álgebra. Súper importante. Tenemos ahora aquí a Natalia Sánchez que levantó la mano, le voy a quitar el mute. Natalia, ¿cuál sería tu pregunta? ¿Por qué le gustan tanto las matemáticas? Me encanta tu pregunta, Natalia. ¿Y a ti te gustan o no te gustan las matemáticas? Sospecho que a Natalia le gustan las matemáticas también. Sí, mira, me gustan las matemáticas porque son muy lógicas. Con las matemáticas yo siempre digo, cuando tú miras un problema y si te dice dos por tres, lo miras y el problema te está diciendo lo que tienes que hacer. Tienes que multiplicar dos por tres. Las matemáticas son bien lógicas y entonces por eso me gusta. No es cuestión de memorizar, claro, las tablas de multiplicar hay que saberlas, pero es tan lógica la matemática que por eso desde pequeña me atrajo. Y ahora cuando veo que todas las carreras que requieren matemáticas, todavía me gusta más la matemática. Y no es tan difícil como la gente piensa. La matemática no es tan difícil. Lo que pasa es que necesita dedicarle tiempo a la matemática. Requiere que mires el problema y que lo pienses. Muchas veces mis alumnos, ellos quieren resolver un problema, quieren mirar el problema y resolverlo. A veces tienes que pensar un poquito más, pero si le das tiempo lo vas a lograr. Y lo bonito de la matemática es que para todo el mundo no hay que ser rico, no hay que tener esto o lo otro. Pero no, las matemáticas es para todo. Todo el mundo puede aprender matemáticas y todo el mundo puede llegar lejos si tiene un buen conocimiento de las matemáticas. Por eso me gustan tanto las matemáticas. Muy bonita pregunta, Natalia. Gracias, Natalia. Tenemos a través de Facebook a Mari Rivera que nos pregunta ¿Qué consejos le darías a aquellas personas que les frustran las matemáticas o tienen dificultades con estas destrezas tan importantes? Sí, esa es. Mira, me imagino que estarán conscientes de esto, que cuando digo a alguien que yo soy profesor de matemáticas, me dicen, no, no me gustan las matemáticas. Yo no tengo cabeza para las matemáticas. Eso no es cierto. Todos podemos aprender matemáticas. Todos. Todos tenemos la misma cabeza para aprender matemáticas como las tenemos para aprender a leer. Es raro porque nunca nadie me dice, ay, si yo no, yo aprender a leer no puedo. Yo no tengo cabeza para aprender a leer. No, ¿verdad que nadie dice eso? Y entonces, ¿por qué pensamos que matemática es distinto? Matemáticas requiere tiempo. Y es bien importante que desde los grados primarios no le tengamos temor a la matemática. Pensemos, voy a entrar al problema y lo voy a hacer. Mira, estuve dando un curso de maestras de escuela elemental y noté que las maestras tenían un poco de temor a la matemática. Entonces, si la maestra tiene temor, a veces ese temor se le transmite al estudiante. Y yo les decía, no, esto va a cambiar. Aquí nos vamos a ensuciar las manos con la matemática. Vamos a agarrar los problemas y vamos a bregar con él. No lo vamos a soltar hasta que los resolvamos. No es tal vez obvio, pero es lógico. Entonces, si le dedicas tiempo a la matemática, si le dedicas tiempo al problema, lo vas a lograr. Tienes que asumir, yo puedo aprender esto. Yo puedo aprender esto y lo voy a aprender. Y dedicarle tiempo. Si le dedicas tiempo, te lo aseguro, lo vas a aprender. Ahora estás en miedo. Y sobre todo, requiere mucha práctica. O sea, porque hagas un problema una vez, no quiere decir que ya vas a saber hacerlo todo. Porque en cada problema uno aprende algo nuevo y a lo mejor un pequeño grado de dificultad. Pero, ¿qué es mejor? ¿Hacer las cosas fáciles o hacer las cosas difíciles? Ah, ustedes van a decir, ¡ay, lo fácil! No, lo difícil. Porque si tú sobresales en lo difícil, créeme que lo demás va a ser extremadamente fácil. Y lo fácil lo puede hacer cualquiera. Lo difícil no. Así que abraza, abraza. Y busca aquellas cosas que sean de retos para que realmente puedas entender que hay una validez. Yo creo que lo más que yo disfruto, por ejemplo, de las matemáticas es poder encontrar relaciones. A mí me gusta buscar las relaciones en los números. Me gusta que los números me hablen. Yo buscar esas relaciones entre los números es para mí posiblemente el reto más grande que yo tengo dentro de la meteorología. Me gusta buscar los datos de temperatura, etc. Y poder ver esas relaciones para decir, ¡ajá! Esto es el patrón que está sucediendo. Y por eso es que el pronóstico está de esta forma. Así que uno tiene que ir abrazando todas esas dificultades y no temerle a las matemáticas, porque al fin y al cabo, ¿qué son? Números. Números, estrategias. Y eso nos da pensamiento crítico y aprendemos a pensar y a tomar decisiones. Hermoso. Doctora Monzón lo puso perfecto. Así mismo es exactamente eso. La matemática es una serie de patrones. Queremos descubrir, queremos ver dónde están. Y me encantó la doctora que comenzó, que estudió en la Universidad de Matemáticas. Matemáticas y el estudiante a veces no capta esto, pero la matemática te enseña a pensar. ¿Qué hacemos en matemáticas? Resolver problemas. ¿Qué hacemos en nuestro trabajo todos los días? Resolver problemas. ¿Qué hacen los doctores? Resuelven sus problemas. ¿Qué hacen los científicos? Resuelven problemas. Y la matemática te enseña una anécdota. Tuve un estudiante excelente, uno de mis mejores estudiantes en mi carrera. Y cuando termina, se graduó de la universidad. Le digo, ¿qué? ¿Vas a hacer estudios graduados? Y me dice, no, voy a la escuela de leyes. Y le digo, ¿la escuela de leyes? ¿Pero no es tu concentración matemática? Y me dijo, sí. Mi tío, que es un abogado muy famoso, él estudió matemáticas en su subgraduado y me dijo que es la mejor concentración para aprender a pensar, aprender a usar datos. ¿Qué es lo que tengo frente a mí? ¿Qué conclusión puedo llegar? Es la matemática. Y mi estudiante ahora es un abogado famosísimo aquí en Dallas. Comenzó con las matemáticas. Así es que definitivamente es, como dijo la doctora, tenemos que tener paciencia, mucha práctica, porque la práctica trae la perfección. Así es. ¿Otra pregunta? Invitamos a todas las niñas que están conectadas en Zoom a hacer nuestras preguntas. Aquí tenemos a Lara. ¿Una persona puede aprender matemáticas por su cuenta? Tremenda pregunta, Lara. Sí, cierto, se puede aprender por su cuenta. Como les comenté, cuando estaba en el grado 12 no tenía maestro de matemáticas, así es que aprendí mucha matemática por mi propia cuenta. Mi hijo menor, ya desde los 10 años, decidió que él iba a aprender matemáticas por su cuenta. Y teniendo una mamá matemática, pero no me hace ni una pregunta, él las quiere aprender él mismo. Eso es lo bonito también de la matemática, que lo puedes aprender por ti mismo. Puedes agarrar un libro y empezar a leer y con paciencia, como indicó la doctora Monzón, lo puedes aprender. Sí, para definitivamente que puedes aprender matemáticas por ti misma y es súper emocionante cuando entiendes un concepto, cuando puedes hacer un problema y lo resuelves y tienes la respuesta. Es una alegría increíble saber que tú misma te enseñaste el concepto y que tú misma lo aprendiste. ¿Estás enviado? Sí. Hay que enviarle un saludo también a la Escuela Lila Mayoral del CTS de Ponce. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Así que tenemos varias escuelas, tenemos maestros que también están con nosotros a través de esta plataforma. Y quiero hacerle una pregunta, doctora. Usted habló de los maestros. ¿Qué áreas para mejorar hay en los diferentes niveles de elemental? ¿Dónde deberíamos, por ejemplo, elemental, intermedio y superior? ¿Qué deberíamos seguir enfocando más para preparar nuestros estudiantes a la universidad? ¿Áreas de matemáticas? Áreas de matemáticas. Sí, sí. Como les expliqué anteriormente, eventualmente, el objetivo es que cuando el estudiante se gradúe, tenga muy buen conocimiento del álgebra. Porque el álgebra es como que lo básico que está alrededor de nosotros, aunque no parece así. La geometría también es muy importante y es el área que estudié. Bueno, mi área de investigación está en la intersección de geometría con álgebra. Pero ya desde que veo, desde que empiezan los niños de los segundo, tercer grado, con la multiplicación, con las operaciones, cuál es primera, que si se asocia el paréntesis primero, todo eso ya es álgebra. Ya desde que empezamos en el kinder, ya estamos con preálgebra. Entonces, es importante que los, digamos, del kinder al sexto, todo eso ya es una base para el preálgebra. Nótese, cuando el estudiante empieza en la intermedia, ya lo que toma es 1P álgebra o álgebra 1, álgebra 2, no sé cómo se llaman los cursos, pero ese conocimiento es súper, súper básico y es súper importante. El curso, como le digo, y a los padres especialmente, asegúrense en que sus hijas, que sus hijos entiendan muy bien el álgebra y si necesitan extra, una ayuda extra, si necesitan tutorías, háganlo, porque lo hacen ahora cuando están jóvenes y ya en el día de mañana no lo van a necesitar. Ya cuando empiecen en la universidad, ya van a tener un conocimiento sólido de la matemática, de esta álgebra que es tan y tan importante. Doctora Cordero, en el área aeroespacial y sobre todo porque veo que tenemos en nuestro chat a algunas niñas que les gustaría incursionar tal vez en programas de NASA, hay, bueno, realmente hay una película que salió hace poco, ¿verdad? sobre mujeres destacadas dentro de NASA y que tenían una base grande en matemática. ¿Qué consejo les podemos dar a estas niñas para que persigan ese sueño tal vez dentro de una, la industria aeroespacial? La industria aeroespacial definitivamente se beneficia muchísimo de la matemática y sí, la película que ahora mismo el nombre tampoco me viene a la mente, estas mujeres que fueron las primeras mujeres matemáticas que entraron a la NASA y resolvieron tantos problemas, ¿no? Recuerdan, es fascinante ver cómo con unos métodos tan primitivos porque en aquel entonces no tenían las computadoras que tenemos hoy día, pero cómo ellos lograron una precisión increíble utilizando la matemática para llegar a las conclusiones que se necesitaban. Una carrera en Hidden Figures, exactamente. Una carrera en esta ingeniería aeroespacial es extremadamente interesante y definitivamente requiere mucha matemática para llegar al nivel de entendimiento que se necesita para entonces poder conocer todas las otras cosas que se necesitan para hacer este trabajo. ¿Qué consejos le darían a lo mejor a algunas niñas que entienden que pueden tener alguna dificultad para que vayan mejorando esas destrezas? Tal vez páginas de internet, libritos, yo me acuerdo que yo tenía, hacíamos Sudoku que usted podía, ¿verdad? Para mejorar esa rapidez dentro de las matemáticas. ¿Qué consejos le podemos dar? Práctica es bien importante. Sí puse lo del Sudoku porque tenía una maestra que era muy buena con los juegos. En aquel entonces no había el Sudoku pero hacíamos juegos matemáticos y es lo que me fascina del Sudoku. Juegos matemáticos, mantener la mente envuelta en este tipo de pensamiento matemático. Y les quiero decir, no importa el año pasado que estabas en cuarto, en quinto, estabas en octavo, lo que pasó, pasó. A partir del día de hoy te tienes que decir, yo voy a aprender matemáticas, yo voy a salir bien en las matemáticas. Y puede, comenzamos hoy porque de ahora en adelante es que tenemos control. Yo puedo tener control de lo que yo hago de ahora en adelante pero lo que pasó, pasó. Y digamos, el semestre pasado yo tuve ese culpable en sexto y ahora voy a séptimo y no, no me fue bien y la maestra se acabó. Voy a empezar el séptimo grado, voy a empezar con una mentalidad de que yo sí puedo aprender matemáticas, le voy a dedicar mucho tiempo y yo sé que voy a salir bien. Entonces, la actitud mental es bien importante. Tienes que pensar, si la matemática es para todo el mundo, si lo dijo la doctora aquella en la tele que estaba en el programa, dijo que sí, que la matemática es para todo el mundo, la puede aprender. Entonces, tienes que entender, yo puedo aprender matemáticas y a partir del día de hoy no tengo excusas de que no tengo mente, de que no puedo, yo le voy a seguir insistiendo hasta que yo aprenda bien lo que me están enseñando. Y déjame decirte que no todo el mundo tiene que sacar A en todo. No. Mis estudiantes, yo misma, no hay que sacar A en todo. Lo que hay sí es que aprender lo básico, saber lo básico. Así es que si usted está pensando, alguna de las niñas en la audiencia están pensando, ay no, pero que yo saqué B en matemática el semestre pasado o el año pasado. Eso no importa, lo importante es lo aprendiste, no lo aprendiste y lo que no has aprendido, ver cómo vamos reparando ese conocimiento que nos falta, hablando con la maestra. En el internet, como dijo la doctora Monzón, hay tantas páginas que nos pueden ayudar con la matemática y como ya tenemos a Google que funciona tan efectivamente, usted pone, ¿qué tipo? Estoy buscando cómo se resuelve la ecuación cuadrática. Ejemplos de ecuaciones cuadráticas. La cantidad de información que tienen a su disposición es increíble. Tienen que aprovecharse de eso para seguir adelante. Y eso que usted menciona es tan importante porque a través de la vida, ¿verdad? Mientras vamos aprendiendo en la escuela, luego vamos a la universidad y nos hacemos profesionales, necesitamos también personas que nos guíen y el apoyo comienza en la casa, ¿verdad? Luego en la escuela, eventualmente, en la universidad y a través de nuestra profesión siempre tenemos mentores. ¿Quiénes fueron esas personas que para usted le ayudaron a reconocer sus habilidades y sobre todo a que siguiera adelante? Porque en algunos momentos pensamos las cosas dos veces, pero ¿quiénes fueron esas personas que usted dijo gracias a ellos yo soy quien soy hoy? Porque yo creo que eso es parte de lo que nosotros tenemos que reconocer, sobre todo mirándose al futuro. Mirándose al futuro definitivamente y me siento muy afortunada como mencioné al principio que en mi casa mis padres a pesar de que ellos no tuvieron una educación universitaria ellos nos enfatizaban a todos. La educación es la clave para tener una mejor vida para poder cambiar el futuro no solo el de ustedes sino el de nuestra sociedad. Así es que mi madre y mi padre nos ofrecían mucho apoyo. Tengo tres hermanas y lo curioso es que las cuatro hermanas estudiamos algo de STEM, algo de ciencias. Mi hermana mayor estudió química y ella fue maestra fue maestra de química por muchos años en la escuela superior. Otra hermana que es un año mayor que yo también tiene un doctorado en matemáticas. Yo tengo el doctorado en matemáticas y mi hermana menor estudió ciencias de cómputos. Ellas, especialmente mis hermanas mayores, fueron un apoyo tremendo para mí. Haber crecido en Puerto Rico, haber asistido a la Universidad de Puerto Rico es un regalo de Dios del que estoy muy agradecida porque en Puerto Rico el hecho de que yo era mujer, de que yo era hispana, no significaba que yo no podía hacer matemáticas o que yo no podía llegar tan lejos como podría llegar un hombre. Y yo sé que no es cierto que las mujeres hacemos todo lo que pueden hacer los hombres, todavía no se ha llegado a ese nivel donde vemos esa total igualidad, pero en Puerto Rico yo era la mejor estudiante en la Universidad de Puerto Rico en matemáticas cuando yo estudiaba y mis maestros me apoyaban mucho, tanto así que la doctora Naiten dice vaya a Estados Unidos, usted tiene la capacidad para hacer un doctorado, ella para mí fue un apoyo y hasta el día de hoy mantengo comunicación con ella porque ella fue la primera persona que me dijo siga sus estudios, vaya a hacer un doctorado, vaya a Estados Unidos, que usted tiene la posibilidad de hacer una gran carrera en matemáticas. Así es que cuando salí de Puerto Rico y llegué aquí a Estados Unidos dije wow, he sacrificado tanto, he hecho un cambio total de cultura, ya no estoy con mi familia, estoy aquí, tengo que llegar lejos, tengo que lograr mucho, yo quiero que mi familia estén orgullosos de mí y quiero también que lo que yo haga los beneficie a ellos también. Así es que no había modo como dicen de dar vuelta atrás, era seguir adelante una vez que ya comencé y eso es bien importante que cuando comenzamos un proyecto no nos demos por vencidas hasta que lo logremos porque si le damos tiempo y ha habido momentos difíciles como para todo el mundo y como en mi carrera también pero no darnos por vencidas y seguir adelante y lo vamos a lograr. Persistir y perseverar son palabras claves, ¿verdad? Claves, claves. Creo que teníamos una pregunta a una niñita. Estamos a punto de cerrar ya pero vamos a coger la pregunta de Valeria que levantó la mona aquí te quita el mute Valeria creo, ¿no? Ahora sí, te quita el mute Valeria. ¿Cuál es tu pregunta? Valeria, perdón. Ay, no tienes el mute todavía. Voy. No sé por qué no me... Ahora, Valeria, te escuchamos. Ok, estoy un poco nerviosa. ¿Alguna vez te ha frustrado no resolver un problema de matemáticas? Sí, Valeria, muy, muy buena pregunta. Hay problemas de matemáticas que requieren mucho, mucho tiempo y me frustra y a veces... Pero ¿sabes qué? Los problemas que me han frustrado y los buenos eventualmente los he resuelto pues no me ha tomado tanto tiempo. Pero ¿sabes qué? Hay problemas de matemáticas que hace más de 100 años que alguien lo preguntó y todavía nadie lo ha podido responder. Tuve un compañero de trabajo que trabajó por 10 años en un problema y eventualmente lo logró. Estos son los grandes problemas que aparecen en todos los libros. Pero sí ha habido problemas que no he podido resolver y bueno, pues muy humildemente voy donde misma esto y le digo, mire, no tengo idea ni siquiera si es que no tengo idea de cómo empezar o si es que empecé y no logré. Porque cuando viene un estudiante donde a mí me dice no sé hacer este problema, yo le pregunto, bueno, vamos a ver primero, usted entiende el problema. ¿Qué ha tratado para resolver el problema? ¿Qué intentaste? ¿Intentaste una cosa? Entonces cuando, por ejemplo, fui donde mi profesor y le dije, mire, intenté esto y no me funcionó, intenté esto y no funcionó y esto tampoco. ¿Qué es lo que no estoy entendiendo del problema que no lo puedo resolver? Y entonces el profesor dice, ah, lo que pasa es que estás malinterpretando esta condición. Por eso es que no estás obteniendo la respuesta. Entonces, es una vez más no tener miedo a no saber resolver el problema. Es confrontar el problema y mirarlo y bueno, voy a seguir hasta que lo logre. Y sin ningún problema preguntar, preguntar por ayuda. El que pregunta por ayuda, eso es lo que le digo a mis estudiantes, el que hace una pregunta en clase es uno de los más inteligentes de la clase porque sabe lo que no sabe y no tiene temor de reconocer lo que no se sabe. Así es que no hay que estar nervioso, Valeria, eres muy valiente que hiciste la pregunta y muy bueno que lo hiciste y así debe ser. Si no entiendes algo, preguntas y si te dan la respuesta y no la entiendes, vuelves y preguntas. ¿Sí? Porque no hay nada con no, de hecho, como te digo, el saber lo que no se sabe, eso es un gran conocimiento ya. Muy excelente pregunta, Valeria, gracias. Gracias, Valeria, gracias a todos los que hicieron preguntas, a la doctora Minelva Cordero y a nuestra presidenta y fundadora Ada Monzón por acompañarnos en la tarde de hoy. Síganos para las próximas charlas que vamos a estar dando de niñas del futuro, nos vemos en la próxima con la doctora Roselyn Cordero, no, me equivoqué otra vez. Roselyn Rosario. Roselyn Rosario, siempre me he dicho los nombres, disculpen, con la doctora Rosario de L'Oreal, otra embajadora del programa IFDEN y nuestra próxima científica en el programa Niños del Futuro. Gracias a ambas por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, Natacha, y muchísimas gracias doctora Cordero por estar con nosotros, realmente es una inspiración, es la primera presentación de matemáticas, realmente, que veo que me la he disfrutado de la A a la Z, así que es como la del futuro. Hola, del futuro, pues yo quiero decirle gracias de corazón porque no podemos desaprovechar todas estas oportunidades para seguir inspirándonos y buscar propósitos en todo lo que hacemos, que sea siempre por el bien de los demás y para servir a los demás. Gracias nuevamente, doctora. Gracias a ustedes, para mí un honor poder compartir con ustedes este rato, de veras que ha significado mucho para mí, suerte con este programa tan excelente para las niñas y niñas, adelante, no hay límite de lo que pueden ustedes hacer, sigan adelante. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias por eso, le damos nuevamente las gracias a nuestros recursos, la doctora Minerva Cordero, a nuestra fundadora y presidenta Ada Monzón y la doctora Natacha de León. Tenemos unos nuevos avisos con el cumplimiento de la nueva orden ejecutiva, pues el Ecoexploratorio propone la reapertura de la exhibición oceánica hasta el viernes 31 de julio, pero usted puede disfrutar de nuestros servicios en línea y a través de nuestras redes sociales, puede participar de talleres virtuales, talleres para maestros, charlas especiales y también de científicos en línea, así que no se lo pierdan. También tenemos a la venta nuestras mascarillas Steam con varios diseños, solamente nos quedan estas dos que podemos ver abajito en el cuadrito amarillo, pero un pajarito me dijo por ahí que viene más prontamente, así que mire, usted esté pendiente por tan solo un costo de 10 dólares, usted se comunica con nosotros a través del 787-281-9090 y usted mire reserva y para cuando nosotros volvamos a tener nuestra reapertura entre el tíbulo, usted tiene que venir obviamente siguiendo los protocolos de seguridad y viene, mire, y usted rapidito se lleva su mascarilla. También, si desea contribuir al Ecoexploratorio del Museo de Ciencias de Puerto Rico y su iniciativa educativa para facilitar las accesibilidades en Steam a la futura generación puertorriqueña de futuros científicos, usted lo invito a que done, así sea, mire, un centavito, un pesito, hasta un millón de dólares, lo que usted desee. Esto nos va a ayudar a hacer los sueños posibles, así que los invito a todos. Nuevamente, seguimos agradeciendo, agradecemos a nuestros recursos de la tarde de hoy, agradecemos también a nuestros auspiciadores, ASTS, IFDEN, AAAS y Ciencias de Puerto Rico y si usted, mire, desea ver este u otro webinar o desea obtener más información, usted puede visitar www.ecoexploratorio.org slash ciencia virtual o llamar al 787-281-9090. También puede comunicarse a través de correo electrónico a webinar a arrobaecoexploratorio.org. No olvide seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube. Usted, mira, se suscribe al canal, prende la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Así que muchas gracias a todos por estar conectados en la tarde de hoy y recuerda, quédate en tu casa junto a la Ciencia Divertida del Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Hasta la próxima.